Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y al resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy un comentario Y el comentario tiene que ver con la reciente renovación o refrescamiento de la lista de narcochavistas sancionados por el gobierno de los Estados Unidos donde relumbra lustroso Adán Chávez el hermano del oxiso muñeco de cera Bueno, esto me lleva a un tema que tal vez lo he comentado más en las redes que por esta vía y es que cuando a la gente le dicen que Estados Unidos va a invadir Venezuela la gente se imagina a los Marines desembarcando en las costas de Falcón Machirucuto La Guaira Margarita Bueno, Margarita no haría mucho porque es la isla pero En Araya No, no, no Cuando los Estados Unidos vayan a intervenir militarmente en Venezuela lo van a hacer con los militares de Venezuela Porque Estados Unidos le tiene a muchísimos de ellos una carta bajo la manga La carta es su visa su visado su visa norteamericana con la cual muchísimos de ellos tienen a sus hijos estudiando en colegios y universidades norteamericanas y tienen a su familia viviendo en Estados Unidos a veces a sus familias ya que ellos acostumbran a tener más de una familia y en esos distintos matrimonios varios hijos todos los tienen en los Estados Unidos a todos el día que Estados Unidos le diga que les quita las visas el día que Estados Unidos le diga que les congelan las cuentas bancarias porque forman parte del anillo narcotraficante de Venezuela ese es el día que van a actuar es decir, ese es el día que se les va a poner a florecer, que les va a florecer la moral la ética profesional es el día que se van a dar cuenta que hicieron un juramento a la patria que juraron ante el altar de la patria que juraron por la espada de Bolívar que son herederos de la gloria de Bolívar y que tienen que defender la patria ese día ellos se van a movilizar nada que ver con las honorables movilizaciones de los militares que ya salieron todos simbolizados en la persona del capitán Caguaripano ¿por qué? porque el capitán Caguaripano como ya se ha cansado de decirlo tomó una acción militar para salvaguardar las instituciones él no es el jefe de un golpe militar él no está encabezando un golpe militar ni los militares cuando salgan van a dar un golpe de estado para sentar un gorila allí gorilas ya hemos tenido no agraviando al chimpancé que hay ahorita pero no cuando los militares venezolanos salgan van a salir para restablecer el orden para colocar un gobierno provisional que es el que va a acompañar la institucionalidad mientras nosotros nos organizamos con un honesto y correcto Consejo Supremo Electoral con un Tribunal Supremo de Justicia ¿verdad? con unos magistrados dignos y entonces es cuando se remonta el país de manera pues que cuando ocurren eventos como lo del capitán Caguaripano o lo del comando Pérez Oscar Pérez la gente puede pensar que el país va a quedar ahora entonces en manos de asaltacaminos que van a aparecer a cada rato porque esos siguientes robos de armas que si en Fuertestiuna que si otra vez en Paramacay no se sabe si son ciertos o no y de ser ciertos tampoco se sabe si es el régimen el narcorregimen que ahora está robando armas para dárselos a los irregulares de ellos no se sabe pero lo que sí no queremos es pensar que vamos a vivir en un país ahora donde bandas armadas en pugna se van a enfrentar en todo momento y lugar porque ya esa es la misma vida que tenemos con los colectivos de Maduro de manera que lo que estamos todos esperando y deseando que ocurra es que hombres como Caguaripano hombres como Oscar Pérez y quienes con ellos se están comprometiendo arranquen de verdad un movimiento libertador un movimiento donde con la menor cantidad de víctimas se logre el control de la autoridad y del orden del país para entonces todos comenzar a vivir la reconstrucción de Venezuela este horror que se está viviendo con la parapeto constituyente y la asamblea nacional deja que todavía el país se sienten ascuas hoy funcionan aquí no funcionan se mudan para allá mueven los retratos algo realmente ridículo bueno muy digno de esta revolución que nos ha caído verdad como como una maldición y de la cual tenemos que exorcizarnos violentamente así que esperemos en Dios saber de estos militares honestos que van a entender que o se tiran adelante de nosotros o se van a quedar sin ir a Disney World ya regresamos ahí está mire el mapa de Costa Rica el mapa de Venezuela esta linda cadenita con los colores de nuestra bandera son para que usted pueda alimentar a un niño por un mes si usted se comunica con nosotros verá como como el 100% de las ganancias serán donadas a la fundación alimenta la solidad diaria ayer una amiga me escribió anoche imagínate donde compras aquí la compras mi amor unidas por Venezuela CR búscalo en Facebook búscalo en Instagram unidas por Venezuela CR y así tendrás tu cadenita para poder alimentar un niño durante un mes qué tal si hablamos de Paradise Car Rental porque Costa Rica tiene paisajes exóticos playas exuberantes bosques montañas pero Costa Rica tiene un secreto para recorrerla Paradise Car Rental porque Paradise Car Rental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo para cada actividad y sobre todo tiene las mejores tarifas las más económicas las más convenientes Paradise Car Rental a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María en Oficientro Plaza Aeropuerto Local C8 bueno el éxito de Car Mix en Panamá no se hizo esperar realmente ahora sí es importante que usted nos llame o se acerque con tiempo para poder atenderlo como merece porque gracias a Dios tenemos gran afluencia de vehículos así que para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de su vehículo en la calle 14 arriba abajo a 100 metros de Vía España busque Car Mix ahora ¿por qué es el éxito? bueno porque el servicio maravilloso que presta Car Mix junto a los precios de Car Mix a la honestidad a la hora de darle a usted un diagnóstico para su vehículo eso hace que para autos y 4x4 el preferido de Panamá sea Car Mix recuerden recuerden que tenemos también mantenimiento para aire acondicionado instalación de accesorios para todo tipo de autos y 4x4 visítenos visítenos Car Mix calle 14 de Río abajo a 100 metros de la Vía España o llámenos por el 66712563 mira yo le doy a Orlando que va un gentío que si no se que será verdad porque él es muy embustero no, no si llame 66712563 Maduro en la Alba con el país incendiado no lo dejó no lo dejó la organización se reúne en la Casa Amarilla cerquita de Miraflores y por qué dice Maduro en la Alba tenemos a Maduro en la Alba ah él se reunió con la gente de Alba se fue para Alba ah en Venezuela pues él no se puede mover está secuestrado por cabello Maduro expresó desde la Casa Amarilla en Caracas que en Venezuela hemos evitado una guerra civil Venezuela no es un motín imperial no subestimemos lo que sucede en Washington las tendencias extremistas pretenden imponer una política de agresión de amenaza contra toda América Latina y el Caribe Venezuela es el motín mayor es la joya de la corona getting better getting better dramático mensaje a los que buscan dólares que Maduro tiene cada día menos recuerden quienes son los miembros del Alba Antigua y Barbuda que siempre se me ha hecho una isla donde todas las mujeres andan sin afectarse Bolivia Cuba Dominica Ecuador Granada Nicaragua San Cristóbal y Nieves Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Surinam Haití y Honduras se dan cuenta bueno es de precisar en cualquier caso que algunos de esos países presentes en la reunión Alba tenían a sus cancilleres en el encuentro que se celebró al mismo tiempo en Lima para tratar el caso Venezuela y en el cual apoyan a la Asamblea Nacional que aceptarán las decisiones que pueda tomar la constituyente cuando la Asamblea Nacional la apruebe luego le dan cierto carácter a la constituyente pero tiene que estar por debajo de la Asamblea Nacional exactamente lo contrario de lo que está planteando la constituyente donde ellos dicen que ellos son la máxima autoridad y que ellos son los que aprueban o desaprueban todo bueno en ningún acto económico constituyente del gobierno de Maduro que deba ser firmado por la Asamblea Nacional serían aceptados solo serán aceptados por estos países si esa aprobación se produce los que no sean aprobados por la Asamblea Nacional tampoco serán aceptados por ellos ¿qué les parece? constituyente sombrero sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero o sea la constituyente decidió que ella es el sombrero ¿de quién? bueno esto fue lo que decidieron ayer los constituyentes después de romper en la oscuridad en la noche las cerraduras de lo que llaman el hemiciclo protocolar del palacio legislativo y de instalarse en vez de aprovechar la amplitud de ese patio generoso del teatro principal el poder constituido está subordinado a esta Asamblea Nacional constituyente dicen ellos este es un decreto que refleja la buena voluntad de esta Asamblea que tiene un mensaje muy claro de cordialidad por eso rompe la cerradura de convivencia por eso llevan gente que golpea a los diputados y de entendimiento entre los venezolanos por eso dicen los disparates que dicen eso lo expresó Delcy Rodríguez en ejercicio de su presidencia constituyentista no podía faltar el apoyo constituyentista a los militares tras el asalto al fuerte Paramacay este domingo que hasta el momento nadie ha explicado por lo menos no lo han explicado suficientemente bien solo sabemos que un puñado de individuos varios de ellos civiles entraron y se llevaron un montón de armas diferentes dejaron nadie sabe cuántos muertos tampoco es así unos oficialistas dicen que uno otros que dos y otros que tres yo les puedo decir con toda seriedad dos muertos y los mataron después del acto los mismos oficialistas para decir que hubo muertos y los rezagados presos la pregunta sigue siendo la misma ¿cómo pudieron llegar entrar y vaciar el parque? no se lo voy a decir ¿cuánto gana usted al mes la canasta alimentaria en más de un millón cuatrocientos mil bolívares casi trescientos por ciento de aumento en doce meses el centro de documentación y análisis social de la federación venezolana de maestros que estudia permanentemente el desarrollo de los precios informó que el precio de la canasta alimentaria familiar correspondiente a julio se ubicó en un millón cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro con veinticinco lo que representa un aumento del diecisiete coma cuatro por ciento con respecto al de dos mil diecisiete y de doscientos noventa y seis coma siete por ciento de aumento entre julio de dos mil dieciséis y julio de dos mil diecisiete es decir que se necesitan catorce coma uno catorce coma un salarios mínimos para poder comprar la cesta completa es decir que una familia de cinco miembros debería ganar algo así más de catorce mil bolívares diarios que acuérdense que todas las cifras que le he dicho no son catorce mil ni cuatro millones hay que meterle dos cero que se los quitan porque si no no terminaríamos nunca en ninguna parte ni cabrían en ninguna hoja pero no se desesperen la asamblea nacional constituyente arreglará ese pequeñito inconveniente producido por el imperio yanqui no y por dólar today porque resulta que dólar today y que son los que manipulan el dólar oposición venezolana inscribirá candidatos para las elecciones regionales la oposición venezolana reunida en la mesa de la unidad democrática anunció hoy su decisión de inscribir candidatos para las próximas elecciones a celebrarse el 10 de diciembre de este año unos comicios vencidos según lo establecido en la constitución pero ni que tenían hasta el día de ayer o de hoy para inscribir bueno hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales y vencidas y escapoteadas por el régimen desde el pasado año dijo el dirigente opositor Andrés Velásquez en representación de la MUD la coalición antimanurista hizo este anuncio luego de un proceso de consulta y pese a que el poder electoral le ha prohibido presentar candidatos a AVE en 7 estados de los 23 que tiene el país yo sabía que algo había pasado y no van a obedecer al consejo electoral y no van a obedecer a la constituyente están locos están locos se volvieron locos y creen que no van a obedecer el poder constituyente con la más completa bodega de vinos en la zona de Lorenzo un restaurante te brinda las más exquisitas creaciones de la cocina italiana un servicio de atención insuperable además de esto este mes tenemos una oferta especial por el día de la madre en Costa Rica para celebrar 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 por todo lo alto en una sola palabra celebrar 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 por todo lo alto todos los días de agosto día de las madres de Lorenzo todos los días de agosto las damas que nos visiten tendrán un 40% de descuento en el menú fíjense que decimos las madres tienen un 40% de descuento y las damas que nos visiten es decir usted no tiene que traer un certificado de mamá las damas que nos visiten tienen un 40% de descuento y usted es mamá sí usted diga que sí claro si usted va con su mamá y ella no lo sabe usted dice que mamá le puede dar un infarto a la vieja así que tenga mucho cuidado ok en Lorenzo encontrará un rincón para cada tipo de encuentro salón privado terraza libre un bar acogedor buen apetito de salud de Lorenzo de Vera Cucina Italiana del Centro Comercial de Piazza Iscazú bueno yo sí me di banquete ayer porque ayer yo me fui a disfrutar de una rica cachapa una cachapa con queso de mano hay gente que le pone carne mechada hay gente que le pone yo le pongo queso de mano ¿eh? eso se llama chorreada chorreada qué rico nombre sí porque es chorreada y el quesito el asado negro la deliciosa y refrescante agüita de tapa dulce como le decimos acá en Mastranto va a disfrutar el mejor sabor de la tierra de su nostalgia ponga Venezuela en su paladar en Mastranto Callejón del Hambre Huachipelín San José eso es ahí en la plaza Las Palmas por fin lo dije bien en Las Palmas el más equilibrado la comida criolla italiana italiana la comida criolla italiana más que diche vámonos de aquí porque yo no mejoro la Universidad de Ciencias Empresariales te recuerda que la vida moderna nos ha enseñado en los últimos tiempos que la preparación académica no es ya un lujo eso dejó de ser hace tiempo un lujo ahora es una necesidad vital tanto para el hombre como para la mujer una carrera en Ciencias Empresariales te alista para triunfar en la búsqueda de tu mejor futuro financiero la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales USEM ha sido creada para brindarte una sólida base profesional en los campos científicos tecnológicos y humanísticos la Universidad de Ciencias Empresariales tiene las carreras más económicas el más alto nivel visítanos en la esquina noroeste de la Catedral de Alajuela en Costa Rica bueno señores los 12 del patíbulo 12 países de América expresaron rechazo y desconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente ajá cancilleres de 17 países se reunieron este martes en Lima Perú para tratar el tema de Venezuela y tras varias horas de debate al menos 12 coincidieron en el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente y en que el país en el país en Venezuela ya no existe democracia la denominada declaración de Lima destaca que los actos que emanan de la Asamblea Nacional Constituyente son ilegítimos que en Venezuela se ha roto el orden democrático y que para restablecerlo es necesario revertir la Constituyente los cancilleres expresaron también su reconocimiento y apoyo a la Asamblea Nacional Venezolana a Luis Ortega Díaz fiscal general destituida por el chimbo TSJ y a los funcionarios del Ministerio Público que con ella siguen trabajando para mantenerse apegados a la Constitución además condenaron la violencia la violación de los derechos humanos las libertades fundamentales la persecución política la existencia de presos políticos la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente la declaración de Lima fue firmada por Argentina Brasil Canadá Chile Colombia Costa Rica Guatemala Honduras México Panamá Paraguay Perú aunque en la reunión también estuvieron delegaciones de Guyana Jamaica Santa Lucía Uruguay y Granada previo a la lectura del documento el canciller del Perú Ricardo Luna aseguró que lo ocurrido en Venezuela en los últimos días es un quiebre decisivo en la situación política y una dictadura lo que ha pasado en Venezuela con el establecimiento de la Asamblea Constituyente es un quiebre definitivo de lo que teníamos hasta ahora es decir el desdibujo de las instituciones democráticas que se ha venido dando en los últimos tiempos ha llegado a su culminación y lo que tenemos en Venezuela es una dictadura consecuencia los esfuerzos bien intencionados con enorme caudado de diálogo en los cuales han intervenido como mediadores presidentes expresidentes el Vaticano han tenido siempre una característica que ha sido la imposición de términos de fondo y de forma por parte del gobierno Maduro ante una oposición débil y fracturada y lo que ha hecho es ganar tiempo a ese régimen consecuencia nosotros ya estamos en una situación que no tiene salida y es imposible que los países de la región que aquí representamos que son más de 16 17 incluido el Perú no podamos actuar y es por esa razón que tuvimos la iniciativa de convocar a esta cita hoy en Lima y que hemos tenido la oportunidad al mismo tiempo de intercambiar con muchísima franqueza sin una agenda previa nuestros puntos de vista básicamente hay acuerdo sobre el hecho de que esa es la premisa de nuestra preocupación en Venezuela se ha roto el orden democrático número dos que mientras no se restablezca ese orden democrático que pasa por revertir la asamblea constituyente que es un gobierno omnímodo y con proyección a futuro sin ningún condicionamiento ni fiscalización de ningún poder del estado se crea una situación de facto que es incompatible con las normas del derecho internacional de los derechos humanos de la democracia en esta región que fuimos nosotros los latinoamericanos que creamos hace mucho tiempo con la carta democrática interamericana es decir yo creo que solo falta por pronunciarse el Rotary Club y el Club de Leones es decir ya no existe una organización nacional o internacional que no se haya pronunciado en contra de la dictadura de Maduro sumado a esto Venezuela acumula una inflación del 249% en lo que va de 2017 según el parlamento el diputado venezolano Rafael Guzmán informó este miércoles que la inflación acumulada hasta julio de este año alcanzó el 249% y aseguró que no hay aumento de salario que pueda cubrir esta situación los precios de la cesta básica se multiplican por semanas y días la inflación se está comiendo el dinero de los venezolanos durante todo el 2017 esta situación se ha mantenido así Estados Unidos impone nuevas sanciones a 8 funcionarios del gobierno venezolano incluido Adán Chávez el departamento del tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles una nueva ronda de sanciones económicas contra 8 funcionarios venezolanos entre ellos el hermano del fallecido Chávez por su papel en la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente el organismo estadounidense publicó en su página web el nuevo listado de sancionados donde se leen nombres como el hermano del extinto muñeco de cera y los constituyentistas Francisco Ameliach Erika Farías Hermana Escarra Darío Vivas y Carmen Meléndez también aparecen en la lista negra el coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Vladimir Lugo y la rectora del Consejo Nacional Electoral Tania D'Amelio estas sanciones congelan los activos de estas personas en Estados Unidos prohíben realizar transacciones financieras con ellos el secretario del tesoro norteamericano Steven Munchen asegura que el desprecio del régimen por la voluntad de los venezolanos es inaceptable por lo que Estados Unidos le respaldará en oposición a la tiranía y hasta que se restaure una democracia pacífica y próspera con estas nuevas sanciones son 31 funcionarios los que han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos desde febrero de 2017 y parece que se inicia la temporada de ópera en la DEA el tenor Pollo Carvajal está preparado para cantar y hay un teniente coronel que está ahí también calentando la garganta y haciendo audiciones para debutar en la DEA hasta aquí nuestra emisión de hoy hemos tomado noticias de aquí y de allá en especial reporte informativo de nuestro hermano don Alfredo Maldonado gracias por habernos permitido acompañarlos que el Dios del Supremo los bendiga y acompañe aquí nos volvemos a ver CD24 el canal centroamericano de noticias a nombre de Paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer cafetería y restaurante más tranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana USEN la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana Lorenzos la pera cuchina italiana en el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 Río Abajo a 100 metros de vía España presentó Todo con Orlando intentó el proceso la izquierda de la izquierda emina de la izquierda la izquierda Gracias.